Salvio, marcó Paolo, marcó Goltz, Nieto, otra vez para Goltz, García, abierto a la izquierda, está Clara, abierto a la derecha, está Treco, prefieren tocar con Cura, ahora sí, Gino Clara, la lleva el 27, el que entró por Esmerado en el segundo tiempo, viene el centro para Goltz, no la pudo controlar, ahora Fertzler. Hubo un movimiento defensivo de Lanús en la jugada anterior, en el cual obligaron a los de Lanús a jugarla por el costado y no a ir directamente al arco. Gino Clara, va Clara, mete el centro, llega Treco Díaz, a ver, le pegó Díaz, gol, 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 de Huracán, qué partido que se viene, ha descontado Leandro Díaz, y que volvió para jugar con la camiseta del equipo de capa, está ganando Lanús, pero ahora 2 a 1, ha descontado Huracán con Leandro Díaz. Hay un mérito de Díaz, un doble mérito en realidad, que es el de repentizar rápido una definición difícil, el balón le queda incómodo atrás, y el de Zurda, con Rosca, sorprende absolutamente a Caranta.